El día de hoy vamos a hacer una comparativa de cuánto costaba comprar un terreno en 1970 y cuánto cuesta al día de hoy, 2022, comprar el mismo terreno. Si tú eres joven, seguramente has escuchado algún día esta frase. No es que los jóvenes de hoy no tienen aspiraciones, no tienen ambición, no quieren crear un patrimonio para sus hijos. Además, ni hijos quieren tener, quieren nada más andar viajando. Bueno, para esto vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Ubiquemos a Diego en 1970 y Alejandro en el 2021, el año pasado, intentando comprar un terreno en el fraccionamiento Las Juventinas. Según datos de la Hemeroteca Nacional de México, en 1970 se publicitaban casas de hasta 250 metros cuadrados que podías comprar dando un enganche de 1,250 pesos y un pago semanal de 198 pesos o terrenos de 250 metros cuadrados a un costo por metro cuadrado de 120 y un pago semanal de 90 pesos. Tú me dirás, oiga, pues ya ve ahorita cuándo, en dónde hay terrenos a ese precio. Porque en el 2021, una casa ubicada en el mismo fraccionamiento, en el mismo sector de Las Juventinas, de 135 metros, no 250, cuesta al día de hoy 2 millones 140 mil pesos. Y el mismo terreno que anteriormente costaba 30 mil pesos, hoy en día vale 1 millón 250 mil pesos. Seguramente tú vas a decir, oiga, pues ya está, digo, la diferencia es abismal, ¿cómo quieren que la hagamos? Y tú, señor de las cinco décadas, vas a decir, oye, chavo, nada más que no estás tomando en cuenta un factor, la inflación. Y sí, tienes razón, según la calculadora del Inegi, ahorita tú puedes cerrar este video y puedes ir a verificarlo tú mismo. Si te metes a la calculadora del Inegi y le pones de 1970 al día de hoy, la inflación registra un crecimiento de 969 mil 973.19%. Tomando en cuenta una tasa de inflación del 1.49%. Esto quiere decir, arquitecto, que un peso en 1970 es equivalente a lo que hoy es 9300, 9400 pesos mexicanos. No, no necesariamente es esto. ¿Por qué? Porque también hay que considerar otros factores. Como uno, que yo creo que es el más importante, que es el poder adquisitivo, el salario. En 1970 el salario mínimo era de 27.93 pesos. Esto es casi el 30% de los 90 pesos semanales que requerías para pagar el terreno. Y haciendo una proyección, ya tomando en cuenta el enganche, Diego se iba a tardar de 3 a 4 años en liquidar su terreno. El problema está en que lo que no subió proporcional a la inflación fue el salario. ¿Por qué? Porque en el 2022 el salario mínimo es de 172.87 pesos. Esto quiere decir que Alejandro, para comprar el mismo terreno al día de hoy, se tardaría 19 años tomando en cuenta que el terreno vale 1.250.000 pesos, que ya dio de enganche el 20%. O sea, aquí no estamos tomando en cuenta el tiempo que se tardó en conseguir los 250.000 pesos. Pero bueno, ya los dio, ya dio el 20%. Mensualmente él va a tener que pagar 4.000 pesos. Y para ir conforme la teoría que te dice que no te debes endeudar más del 30% de tu ingreso mensual, él tendría que tener un ingreso de 12.000 pesos para poder erogar 4.000 pesos solamente para comprar su terreno. Es decir, que en 19 años por fin va a poder decir ya tengo un terreno donde construir. El detalle está, señor de las 5 décadas, en que este ingreso de 12.000 pesos tampoco da para abarcar los gastos de comida, los gastos de transporte. Esto contando que te mueves en transporte público. ¿Por qué? Porque si tienes el pago, la mensualidad de un carro que sacaste de agencia, pues aquí no te va a dar. Porque también tienes que pagar servicios y esto no contando que también estás pagando una renta. ¿Por qué? Porque pues ni modo que te vayas a vivir al terreno, ¿verdad? Y sin contar que el índice nacional de precio al consumidor ha registrado el crecimiento de la inflación del 4% hasta el 8% en algunos estados. Entonces, no, no estamos en las mismas circunstancias, señor de las 5 décadas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente si el salario, el poder adquisitivo hubiera subido proporcional al tamaño de la inflación que tenemos hoy en día, otro gallo nos cantara. No es que los jóvenes no tengamos sueños. El detalle es que los sueños se truncan al voltear a ver la realidad.